Bueno, hay que decir de nuestro romano peruano que tanto ha apoyado a todos los pilotos latinos desde la creación de la leyenda del cuate mexicano con Adrián Fernández y luego todo el apoyo y tu cercanía en todo el proyecto para todos los demás pilotos la verdad es que te debemos mucho Jorge como proyecto y pues además como amigo es un privilegio ser amigo tuyo, gracias Y ahora vamos a hablar un poquito de auto que no te va a tomar tiempo Formula 1 y NASCAR, caramba Y yo que una muy buena arrancada de temporada, no sé que te haya parecido a ti pero ver a Ferrari más competitivo, ver a Red Bull también más cerca de la punta creo que vamos a tener una Formula 1 mucho más entretenida de lo que fue los años anteriores y bueno, destacar el gran trabajo de Checo que sin tener un auto tan competitivo como lo vimos pues pudo hacer muy buenos rebases y terminar en un muy buen séptimo lugar Y Daniel arrancando, demostrando que tiene ya toda la preparación y está listo para estar ahí también un auto no muy competitivo y terminando las dos últimas carreras en séptimo lugar sobre todo con grandes rearrancadas hacia el final de la carrera y seguramente conforme el coche puede ir mejorando, a Daniel lo vamos a ver cada vez más competitivo y haber visto dos top 10 seguidos creo que son muy significativos Y ahora lo voy a agarrar de sorpresa Esas estatuas de cera que se están trayendo Walter Huamán de Ayrton Senna Hay un peruano que hace estatuas de cera ¿Cómo? Increíble el trabajo de Walter Me regalaron una escultura de Ayrton Senna Son unas esculturas que hace en silicón y son increíbles, son más parecidas que las de cera No requieren tanto cuidado, pero sobre todo el trabajo artístico y artesanal que hace porque son varios meses lo que les toma Es increíble cuando te va enseñando cómo va avanzando la creación del rostro cómo va haciendo todo el detalle de trabajo Es un artista fuera de serie Ha hecho muchas celebridades y bueno, la que yo tuve la oportunidad de recibir fue realmente impresionante Le regalamos una Vivian Senna para el aniversario de la fundación en Brasil Esa historia no sé si te la conoces y se la llevó Walter de sorpresa Entonces salió Vivian y no sabía que le iban a regalar y la tenía con una manta y cuando le quitó la manta se puso a llorar de lo impresionada que estaba de lo parecido que era Fue algo muy emotivo Yo vi el video que me lo compartió Walter y de verdad su trabajo es de una calidad fuera de serie Entonces pues está en Brasil en la fundación Senna en la entrada La réplica de Ayrton Senna que está en la entrada de la fundación es la que hizo Walter O sea que el Perú está viviendo ahí Mucho, mucho, mucho Carlos Slim Ahora lo voy a agarrar acá A Jimmy Morales Venga para acá Si hay un Carlos Slim hay un Jimmy Morales Y Jimmy Morales tenemos una amistad de muchos años Así es Y él es el forjador de todos los pilotos mexicanos Bueno pero somos un gran equipo El que hacemos que sea posible Que tengamos pilotos mexicanos brillando en las mejores categorías del mundo Prototipos, Fórmula Eléctrica, NASCAR, Fórmula 1, World Series Es una gran variedad Incluso ahora estamos apoyando también a Pietro Fittipaldi con World Series Ahí venimos caminando Es un duro trabajo pero estamos trabajando para abrir no nada más a mexicanos sino latinoamericanos Y que los podamos poner en la mejor vitrina para que los equipos grandes puedan echar mano de ellos Tenemos en el Perú un muchacho que es ultra rápido Ya me dijeron Ya me dijeron Ya te dijeron Sí ¿Qué hacemos con él? Bueno ya Yo también digo y eso lo estoy adelantando Háblenle al Perú, háblenle al Perú acá Jimmy Perú ya A tu hermano peruano Exactamente, bueno Yo ya escuché pláticas que le van a dar la prueba en un Fórmula 4 Para ver cómo empieza la transferencia de pesos de un Gokar a un Fórmula 4 Ya empieza a ser significativa los caballos de fuerza, los tipos de pista Entonces vamos a darle la oportunidad y vamos a ver qué hace Una cosita, tú empezaste en motos y yo me acuerdo la historia que tenías el pit al lado de Mike Helwood Así es, bueno, pero Mike Helwood era así como nuestro ídolo y era lo que querías llegar Y estaba Kenny Roberts papá y estaba Barry Sheen y estaba Johnny Secotto Y esos eran los que brillaban en aquel tiempo Yo estaba todavía muy niño y me seguí por ese lado hasta que me desbaraté en las rodillas Y tuve que ingresar a coches Y en coches también me fue muy bien Estuve mucho tiempo como piloto de Marlboro Creo que todo lo que ya he hecho muchas facetas en este deporte Motos, coches, dueño de equipo, ahora promotor Bueno, el desarrollo de pilotos Estamos envueltos hasta el compete en todo lo que es deporte motor Pero felicitaciones ¿Y cuándo vas a tener a uno en motos de Claro, de Telme? Estamos en ese camino, ya prontito también vas a ver buenas noticias No te aguantas ahí Ahí venimos caminando y empujando a todos los jóvenes Lo que pasa es que sabemos que en todos nuestros países de Latinoamérica lo que faltan son oportunidades El material humano seguro que lo tenemos Tenemos pilotos para irle a pegar a cualquier inglés, cualquier italiano Al que nos pongas de los alemanes Y estoy seguro que la parte latina, nuestra sangre También ayuda para empujar aún más esos coches de carreras ¿Estás de acuerdo? Y un saludo a todos los peruanos ¿Quién es tu hermano peruano? Obviamente Jorge Pero también es el mejor vendedor de los pilotos peruanos Arrímense a él y seguro van a llegar Ven para acá Gracias